La Palabra Diaria Miércoles 25 de Enero del 2023 Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, dijo Pablo al pueblo, Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase para que los castigaran. Pero en el viaje cerca ya de Damasco, hacia mediodía de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Me respondió, Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, Levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco, un cierto ananías, devoto a la ley recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser testigo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre, labará tus pecados. Palabra de Dios. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabada al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. A todo la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes de sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor Conversión de Verdad Pablo sigue a Jesús. Cristo ha venido a hacer su vida. Como su Señor Jesús, Pablo también se sienta a la mesa con pecadores, recaudadores de impuestos y paganos. De ahora en adelante entregará su vida a Cristo y a la iglesia, una comunidad en la que hay distinción entre griego y bárbaro. Entre ciudadanos y esclavos y libres, entre hombres y mujeres y especialmente entre judíos y no judíos.